¿Qué pasa mi bandita? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Gente, en el día de hoy Después de Un rato largo de De natividad en el canal Gente, les traigo un nuevo videito Y bueno, como dice el título Ahí, por primera vez Gente, llego al TOD Global Llego al Gran Maestro Así que esta es la partida con la que llegué A Gran Maestro, pues Ya que porque pues juego en móvil Y el móvil pues no tiene Como tantas las capacidades para guardar Todas las partidas y poderles mostrar Todas las partidas que jugué Con todas las que Logré subir rápido A Gran Maestro Así que entonces Por aquí En el transcurso de la partida les iré contando Pues un poco sobre esto Ya que Ya que había intentado muchas temporadas Intentar llegar a Gran Maestro Y no había podido Sea por cuestiones de De tiempo O de trabajo O del mismo juego Porque la temporada pasada Pues estuvo muy complicada Por Por los hackers Entonces Por ese motivo No No pudimos llegar La temporada pasada Pero pues Esta temporada 18 Hicimos todo lo posible Por llegar al top Regional Entonces pues Gracias a Dios lo conseguimos Con mucho esfuerzo Con mucha paciencia También porque pues El transcurso de las partidas Pero uno no todo las ganas Sino que También tiene bajones Y toca recuperar otra vez Todos los puntos Ustedes ya saben Como es esto Más que nadie Gente Así que Nada Espero que Que les guste Que me apoyen Gente Que sigamos creciendo Cada vez más Cada vez más Van haciendo personitas Toda esta semana Y bueno De todo este tiempo Que Que se viene Vamos a estar más activos En el canal Quiero que hagamos Cositas diferentes Vamos a estar haciendo Salitas Jugando clasificatorias Con suscriptores Con miembros del clan Con todo Gente Entonces pues Espero que les haya gustado Gente Ahora les muestro Por ahí Los top regionales Que estuve Que alcancé a estar Bueno En este momento Ya Ya me bajaron Del top regional Pues por lo que Muchas personas Están jugando Están subiendo Y pues Por cuestiones de tiempo O de trabajo No he podido jugar más Así que Espero que les guste Y gente Ya saben Que les gusta el videíto No comenten Comentar Compartir Suscribirse Con sus amigos Gente Así que Nada gente Dios los bendiga Los quiero mucho Gente ¡Suscríbete! 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 Y así mi bandita fue como llegué a Gran Maestro, mi bandita, por aquí les voy a mostrar unas imágenes, por aquí para que se den cuenta en el top que llegué a alcanzar, el top 46, gente, entre tantas personas que juegan este juego, gente, miles, millones de personas, logré llegar al top 46, gente, al top 46, ustedes saben qué significa eso para mí, la verdad es un gran logro, espero seguir adelante, seguir con esto y que ustedes me apoyen, gente, que se suscriban, que compartan y nada, gente, espero que les haya gustado este pequeño video y los amo, chicos, los amo de nuevo, Dios los bendiga y nos vemos mañana con directico en el canal de YouTube, gente, o por mi página de Facebook, aquí les voy a dejar las redes sociales para que me vayan a seguir, para que se suscriban y nada, gente, los quiero mucho.